Calixto Baila con el que tenga lao Baila pegado Baila con el que tenga lao En Venezuela baila calixto Calixto para ti Así que baila brinca y goza Es maigo para ti Baila pegado Baila pegado Baila con el que tenga lao Y baila 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 lo pegado Baila baila lo pegado Pegado arreo Es tu calzote para ti Para ti para ti para ti Bailalo a tu manera Gózalo como quieras Es tu calizo que es para ti Bailalo a tu manera Gózalo como quieras Baila calixto My rhythm my rhythm Baila calixto Mi ritmo que es para ti Para ti para mi Para ti para mi Para ti para mi Toca C-ca-ca-ca-ca-ca-ca-c-c-i-te C-ca-ca-ca-ca-ca-ca C-ca-ca-ca-ca-c-e-te Yo te traigo este ritmo para que tú lo bailes, para que tú lo goces Lo baila con la mano arriba, todo el mundo gozando Este ritmo nuevo que te encanta a ti Y everybody, si te gusta bailar, bailalo, si te gusta gozarlo Y everybody dance, bacanal, yo, yo, yo Para que bailes, yo, para que goces, yo, para que brinquen Cómo, cómo llevo igual, y yo, si yo canso el calixto, ya sé que vas a bailar Como eres soltera, preparada pa' gozar Si yo canso el calixto, ya sé que vas a bailar Como eres soltera, preparada pa' gozar Mi ritmo que dice, mi ritmo que dice, mi ritmo que dice, mi ritmo que dice Pégate pa' acá, pégate pa' allá, pégate pa' acá Mi ritmo que dice, pégate pa' allá, pégate pa' acá Mi ritmo que dice, pégate pa' allá, pégate pa' acá, pégate pa' allá Y así es que tú vas a brincar, y así es que tú vas a bailar Y así es que tú vas a brincar, brincar, saltar, bailar, costar Y así es que tú vas a brincar, y así es que tú vas a bailar Y así es que tú vas a bailar, brincar, saltar, bailar, costar Mi ritmo que te hice, mi ritmo que te hice, mi ritmo que te hice Mi ritmo que te hice, mi ritmo que te hice Mi ritmo que te hice, mi ritmo que te hice, mi ritmo que te hice Pégate pa' allá, pégate pa' allá Todo el mundo bailando, todo el mundo gozando Pégate pa' allá, mi ritmo calixto Pégate pa' acá, pégate pa' allá, pégate, caigo ¡Caigo!